Cante, cante, cante Buenas tardes, si vamos a comer porque el agua se viene, miren Viene el agua Hay chile Vamos a almorzar rico Vamos a comer Ubíquense cada quien en su lugar Vamos a comer Vamos a comer la gallina del día Estaba húmedo, se coció Se coció, ajá La verdad que sí La gallina no es tan vieja Es buena gallina El aren se volvió otra vez Ya la lavó una vez Cuatro veces lo voy lavando Vaya Hoy sí, no te tiré ya Jordi Ya no hay para lavarse Un agua pura fría para que le arda la mano Ya no te tiré, mirá, no te ensucies No le doy comida a la aren si no obedece Ya no, porque ella se enriquece Ay, qué excelente ¿Cómo hace mi amor? Con la comida de hielito, allá en la mochila roja Como se levanta tempranito No, ¿por qué? No quieres la cabeza No quieres gallina, aren Estás malo, patojo Comer gallina, papa No Comer gallina loca Conozco El aren con poquitos, eh Ah Este ¿Dapa? ¿Pero cómo me voy a bajar? Tírate así solito Despacito, bájate, pa Vérate mi amor Dale agua, pues vamos a ver Ahí está Échale así, así, ya viste El Jordi piensa un poquito más, ve Ya no, mi amor, ahí está Ya estuvo, ya estuvo Va Ya estuvo, mi amor, ya Coman, pues A las rosas, otro día El bebito, el bebito La gallina loca Siéntese, pues, mi amor Esta llanta lo hunde a uno Esta llanta lo hunde a uno Coma, mi amor, agárralo 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 duro Agárralo duro No, pues se lo va a botar, agárralo ¿Dónde vas a comer? Aquí Tiene la mochila Que ahí va a escuchar Ahí ve Ahí está Siéntese pego Ahorita voy, mi cielo Dime huevitos También a mi mamá Vas a botar tu comida No vas a comer nada Séntate ahí, ve Lo que te den Está bueno Eso no lo aguanto Solo eso Y ya no No te harás caldo Fácil Y pesa El nena que come El papa Mala, por la molleja Solo eso vas a comer Solo eso Tortillas Pa, que helar No come Seguro Tengo un huevito No te lo vi ahí Donde Dos A mi me lo viste Ayelito está comiendo Dos Dos mamas Dos Aquí estamos echando La gallina Mira Un saludo especialmente Para ella Un saludo especialmente Para ella Que aquí estamos todos Todos Mi mamá Los niños Un saludo para Ovidio Y un saludo para mi hermano También que nos está viendo Vamos a ver Saludos Saludos Y el Arian Ahí está su caldazo Ahí van a comer la pierna Y el Andy Dale la cucharita A esa boca Y el Para la Beli Ahí Ya está Miren como estamos Están sirviendo La comida A ver La gallina Aquí está la libra Ese es chile Vamos a alcanzar la libra A lo más típico Que hay en el suelo Ah no quiere Ah no quiere Está bravo Está bravo Está bravo Está bravo Pa chiquita pechuga ¿Qué es eso? Vamos a partir Esa no es pechuga Es pechuga No mi amor No mi amor no Coma usted ya le dio La gallina La gallina La gallina A pesar de como sea Siempre es buena Que tendrá que es rica Dice que la palomita Es igualita La gallina La castilla Ay a mi me encanta Con mi papá lo comía No la mata Mala onda Matar el pobre palomita No es que hay unas gordas Así las Que no quiere ¿Quieres tortilla mi amor? Mamá Ah no déjalo Déjalo Eso te voy a servir a vos ¿Qué quiere mi amor? ¿Qué quiere mi amor? Si yo Si yo Si quiere que lo voy a traer Eso es que es de primera Que me den un huevito De al corazón De primera que me den ¿Qué? ¿Un otro cuchillo mi amor? Cuérate Dijiste que sí Va Una promesa Miren aquí estamos Vuela Que rico esto Pura gallina ¿Dónde está? En la olla papá En la olla En la olla Está caliente Cuidado Sentate Sé que Lenny No quiere comer No Ya pues ¿Cómo él come poquito? Mirá Es una mitad Es Lenny Así Deshace Lo ve La La papita No Si no quiere El gatear Quiere ¿Qué quiere Gordo Huevito Sí Come O después te lo dan Es que el aren Garguio por eso El aren una vez que gargué Ya no come Está caliente Más tarde Más tarde va a comer Más tarde va a comer No boté Ahí está Ahí está A ver No boté Yo no tomo nada de tortilla boté El corazón y el huevito ¿Qué quiere chile? ¿Qué quiere chile? Métanle chile en la boca a Jordi Ahí voy Esperamos Así queda tranquilo Ah quiere huevito Mamá quiero sal No porque mucho me pillas Ya empiezas a jugar tu Su tierra No porque mucho me pillas Dice galal Así dice Mucho me pillas Mucho me pillas Mmm Está riquísimo Con buenas sobras Y se sienta la hoja Lo bueno es que la gente Cuando no come Cuando no tiene nada de comer Aunque si uno trae un pedacito Un pedazón de Vamos a continuar nosotros Miren gracias Vamos a comer bien rico Bueno Hoy si terminamos el almuerzo rico Ahorita A bañar ¿Cómo estuvo el almuerzo? ¿Todo bien? Sin ganas de levantar Aielito se comió dos huesitos Chupó Ah se chupó Ajá Dos huesitos bien hechos Entonces Entonces Todo bien Ya comimos Ya le mandamos fotos a la A la mera mera A la clienta A la jefa Miren Aquí estamos Ahorita Yo me voy a meter A hecho a mi baño De hecho se ve que va a llover Pero no va a llover La Yuli va a ver al nenito O va a bañar nosotros Después se va a bañar Tenemos que traer ropa también Vaya Entonces Voy a dejar este video Gracias a Dios Todo salió bien Comimos gallinita Hoy estamos contentos Mañana a trabajar otra vez Porque si no No hay nada Hoy si nos dimos un día de descanso Hoy no vendimos Nada Y de hecho hoy me tocó sembrar Pero tampoco fuimos No trabajamos Entonces Mañana ya otra vez A volver a la rutina Exactamente Está hablando de la San Juan Está hablando de la San Juan El hielito anda todo Ya sabía la grande Ve 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 Bueno mi amor Límpia la lavar Límpia la lavar Límpia la lavar Bueno Que le chite Eso Sí decir Pero me voy a bañar la primera O decir Hace que había coja Mi amor Mi amor Vamos 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 Cuídense bastante ustedes Si no Bien vamos a grabar otro video al ratito Vamos a bañarnos Vamos a disfrutar otro ratito Y El que quiera dormir A dormir El que quiera bañar A bañar Va Ponerle los trastes A tu mamá Ahí ve Ahí ve Pilas pues Porque esos se van a ir a lavar a la casa Gracias Y hasta la próxima Gracias